El final de esta temporada de Yo Quisiera es muy... Muy... Suave como la brisa, con solo una sonrisa Has abierto las puertas... Tiene que ser un chico divertido, simpático, sociable y educado Sobre todo admiración, o sea, que yo tenga admiración, bondad y... Y yo creo que sobre todo superación Es posiblemente alguna de Ed Sheeran Wow, soy demasiado pastel O sea, me gustan muchísimas, muchísimas canciones Sobre todo románticas, o sea, en ese mood, balada Pero si tuviera que elegir una banda sonora en general Fuera Moulin Rouge, quizá Sí, me gustaban mucho los profesores que venían siempre de prácticas Jovencitos, guapos y más mayores que yo, claro Lo más amor prohibido que tuve fue la novia de mi mejor amigo Que de repente... Como que tuvimos una temporada en la que... Esto creo que no lo sabe ni mi mejor amigo Era una chica que era su novia y pues nos enamoramos Y estuvimos como así escondidas un tiempo Bueno, que no sabe de aquí Esti Una chica que se llama Esti Porque me gusta mucho todo lo que saca Cómo lo combina, las marcas de ropa que utiliza Y bueno, intento mirarla y copiar un poco Paula me gusta mucho Pero no sé si llegué a las condiciones de ese vlogger Porque es actriz al final Entonces... Pablo Echavarría Pero... Creo que está en esa tendencia La cantante que me gustaría ver en micro abierto En caso de una tercera temporada Pues sería Pink Me encantaría Pues mira, soy muy fan, fanático absoluto De Camila Cabello Pero yo no sé si va a venir Tengo de Lana En la primera temporada igual quizá un poco menos Porque ella era muy tímida y yo no tanto Pero en la segunda Lana se parece más a mí Porque saca un poco más de carácter Lucha mucho por las cosas que quiere conseguir Y no se calla tanto las cosas Pues con André yo creo que muchas cosas Pues la música Somos dos supervivientes creo Por lo que he ido conociendo de André Porque es verdad que nosotros también conocemos a los personajes Según se van escribiendo Y luego... Pues que... Creo que es un tipo muy afable Y eso yo intento hacerlo Mucho daño Si de pronto decimos Creo que... Si hubiera tenido Algún... Si más no Algún quebradero de cabeza Sobre todo por la relación tan, tan, tan... Especial que tienen A veces incluso nos confundimos Cuando tenemos una amistad Muy, 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 muy fuerte con alguien Confundes el amor y la amistad Y no sabes a dónde queda una cosa Y a dónde va a la otra Lucía sí Se hubiera enamorado de André Claro Ristos también Sí Pues me gusta mucho Ristos Yo soy muy poco de ídolos No por nada Sino porque es verdad que me gusta Sí, fijarme en la gente Pero para superarme yo mismo Me gustaría trabajar tanto como Alex también Un disco que... Bueno, ya estoy preparando canciones Un libro que me gusta mucho escribir Y una película, por ejemplo Tres ¡Hala! Bueno, yo quisiera que mi próximo éxito Fuera tan interesante como los que he tenido Y seguir aprendiendo Como he hecho hasta ahora Y sobre todo yo quisiera que mi próximo proyecto fuera ¿No? La verdad es que flipé Porque el final de la primera temporada Queda muy abierto Y muy arriba Y el final de la segunda temporada Va a ser parecido También queda muy arriba Y para nada me esperaba de verdad Lo que leí Pues la verdad que me sorprendió Me sorprendió Porque Deja Deja muchas cosas En incógnita Muchas Yo espero que haya tercera temporada Y que en la tercera temporada Pues pasen muchas cosas nuevas Y que se solucione un poco La historia Que sigamos creciendo con los personajes Y sigamos haciéndonos más adultos Yo creo Acuerdos Acuerdos Que se nos pare el reloj No 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 Gracias.